El Ministerio Público está investigando al menos cuatro redes de explotación sexual infantil en las que participarían jóvenes de entre 13 y 17 años que están o estuvieron bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores. Desde la institución aseguraron que se querellarán contra quienes resulten responsables. Queremos profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto con el diputado independiente, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, René Zaspirio. Además, siempre preocupado por el tema de los menores y el Sename. Diputado, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Con una aclaración, no soy ya miembro de la Comisión de Trabajo, sino de la Comisión de Derechos Humanos y de Defensa. Perfecto. Muy bien. Válida la aclaración. Diputado, bueno, hemos conocido de estas cuatro redes de explotación sexual infantil. La pregunta es, bajo todos los problemas que ha sufrido el Senado, ¿ustedes estaban en antecedentes de que hubiera problemas de estas características? Matilde, la Comisión Investigadora que me correspondió presidir el año 2012 se abocó fundamentalmente al conocimiento de este tipo de situaciones. Es decir, trabajamos en esa comisión todas las vulneraciones de derechos relacionadas con abusos físicos, psicológicos y sexuales de niños pertenecientes a centros del Sename vivos. Esta situación se tradujo, esta investigación se tradujo en un informe de 380 páginas, fue aprobado por unanimidad, la unanimidad de la Cámara, fue distribuido a todos los organismos públicos y se daba cuenta de una infinidad de situaciones relacionadas con este tipo de tráfico sexual o abuso sexual infantil en recintos del Sename. La segunda comisión en la que estamos ahora la promoví precisamente para hacer una investigación acerca de qué avance había habido durante dos años respecto de la primera. Y la verdad es que no me sorprende que ocurran hechos como lo que se está investigando por el Ministerio Público en la región metropolitana, porque nada ha cambiado desde el 2012, 2013 y mucho menos nada ha cambiado al interior del Sename, nada ha cambiado en realidad al interior del Sename desde que el gobierno tuvo que reconocer por la vía de la presión la existencia de 1.313 niños, niñas y adolescentes muertos en recintos del Sename durante la última década. De tal manera que si no ha cambiado nada internamente, lo más lógico es que este tipo de situaciones se reproduzcan indefinidamente en el tiempo. Hoy día la Presidenta de la República lamentaba al recibir el informe del Instituto de Derechos Humanos lamentaba la situación de los niños del Sename. Yo le pediría a la Presidenta que más que lamentar, cumpla el compromiso que contrajo de ingresar los proyectos de ley que crean el servicio de protección infantil por una parte y el servicio de responsabilidad penal juvenil por la otra que son las instituciones que van a reemplazar al Sename. El resto es verso. Hay que apurar esos proyectos, hay que ponerle urgencia al proyecto de ley sobre adopción, hay que ponerle suma urgencia o discusión inmediata al proyecto de ley sobre garantías y derechos de niños, niñas y adolescentes y de esa forma en realidad vamos a estar avanzando. Si no, cada cierto tiempo, Matilde, vamos a seguir recibiendo este tipo de noticias trágicas. Porque si hay proyectos de ley que están elaborados, hay otro que está para presentarse, ¿pero qué urgencia tienen, diputados? Para el gobierno parece que no tienen ninguna urgencia. Tanto es así, Matilde. Mira, te voy a comentar algo que ocurrió durante la discusión del presupuesto. El ministro de Hacienda se acercó a conversar conmigo en la sala de la Cámara de Diputados durante el debate del presupuesto del Sename, el ministro de Hacienda. Porque le llamó la atención que yo estuviera pidiendo que no se aumentaran los recursos al Sename. Porque si se aumentaban los recursos al Sename, lo que iba a ocurrir es que las mismas instituciones recaudadoras de los 170 mil millones de pesos anuales que reciben por la vía de la subvención iban a haber incrementado su presupuesto y esas eran las instituciones que habían estado ocultando la verdad a los chilenos durante décadas. Entonces se acercó a hablar conmigo el ministro de Hacienda y yo le planteo la necesidad de poner urgencia a estos proyectos y de acelerar la presentación de estos proyectos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Diputado, por favor, usted presione para que eso ocurra. ¿Qué decir ante eso? Si estamos hablando del ministro de Hacienda, si estamos hablando de un miembro del comité político del gobierno, si la razón por la cual el gobierno no se ha apurado en estos proyectos es muy simple. Tienen que hacer compatible la presentación del nuevo proyecto con los intereses económicos de los grupos que reciben los 170 mil millones anuales de subvención. Y eso no se va a lograr. En consecuencia, de nuevo los niños, niñas y adolescentes quedan al medio del poder político y del poder económico. Ahora, ¿bajo qué coalición o bajo qué partido estarían acogidos esas personas o quién los estaría efectivamente y políticamente defendiendo como para que el gobierno ceda ante esas presiones que usted dice que existen? Pero si los nombres se han circulado en todos los medios durante mucho tiempo. La señora Delia Del Gato, que fue directora nacional del Sename, a los 30 días asumió como gerenta general de la Fundación Mi Casa y hace un intenso lobby para aquello. El señor Tomás Walker, hermano de los senadores y del diputado Walker, es secretario ejecutivo de la Fundación Rodelillo, que es una de las instituciones que más aportes recibe con la vía de la subvención del Sename. Que hace el señor Correa en la Fundación Mi Casa, que es un destacado lobista, ex ministro del presidente Elwin, del Partido Socialista. La derecha en general, durante el debate de la discusión en la comisión investigadora Sename 2, ha sido insistente en defender el aumento de los recursos para estas instituciones, porque también hay instituciones muy vinculadas a ellos. De tal manera que aquí a nadie le preocupan los niños, niñas y adolescentes. Lo que le preocupan es mantener, por una parte, minimizado el tema, aplastado el tema, escondido el tema, y por la otra, que las instituciones sigan recibiendo las subvenciones que reciben anualmente. Ahora, diputado, usted ha nombrado a tres personas con nombre y apellido, Delia Del Gato, Tomás Walker y Enrique Correa. ¿Usted de qué claramente los acusa o los nombra a ellos a raíz? ¿De qué específicamente? ¿De qué serían responsables a su juicio? Mire, cuando la presidenta de la República, con un rostro de una persona muy afectada, anunció las medidas después de que se conoció los 1.313 muertos en el Sename, salió a enfrentar a la prensa en la moneda, y detrás suyo estaba el presidente de la Comisión de Infancia del Senado, el senador don Patricio Walker. El senador Walker, al término, tuvo un punto de prensa en la moneda, donde pedía más recursos para las instituciones colaboradoras del Sename. El senador Walker es hermano de don Tomás Walker, secretario ejecutivo de la Fundación Rodelillo. Es solo un ejemplo. ¿Usted cree, entonces, que más allá de las necesidades que hay en los centros del Sename, ellos están pidiendo plata para sus intereses? Lo ignoro, no sé dónde van a parar esos dineros, pero tengo dudas razonables acerca de que no todos los recursos terminan en beneficio de los niños. Ahora, dentro del presupuesto, lo que se aumentó para los niños del Sename es un 0,6% de aumento para el 2017, que es una cifra, digo, bastante pequeña en comparación con todas las necesidades que tiene el Sename. ¿Usted dice que esta mayor cantidad de dinero debería tener otra institucionalidad con la que funcionara? Sin lugar a dudas, porque el régimen de financiamiento de las instituciones colaboradoras del Sename, Matilde, es un régimen que tiene un incentivo perverso. Yo te pago todos los meses la subvención por la cantidad de niños, niñas o adolescentes que tú cuides. En consecuencia, el estímulo, en vez de ser la desinstitucionalización de estos niños, por la vía de la adopción, por la vía de una familia de acogida, por la vía de la reinserción a su grupo familiar, en vez de hacer eso, yo te pago para que los mantengas al interior de la institución. Es decir, lo que ocurre con aquello es que un niño que ingresa a los dos o tres años, o desde su nacimiento, cuando es abandonado o recién nacido, hasta los 18 años van a permanecer en un recinto del Sename. No van a conocer más realidad que esa. En consecuencia, mira lo que acaba de ocurrir en Temuco. ¿Qué posibilidades tienen esos niños? Ayer, un niño de nueve años, ex parte de una institución del Sename en Temuco, viola, por favor escuchen esto, viola a una niña de cinco. Y hoy en la mañana, el padre de la niña de cinco va y mata a ese niño de nueve. Eso es lo que está generando las políticas al interior del Sename. Corrupción, incentivo a la drogadicción, consumo de alcohol, red de prostitución infantil y muerte. Diputado, claro, este niño pertenecía al hogar Alborada. Nosotros los datos, los antecedentes que teníamos es que el menor tenía 13 años, no nueve. No sé si esa cifra es correcta la que teníamos nosotros de 13 años, pero en definitiva el hecho es el mismo. Acusado de violar a una menor de cinco, claro, fue ajusticiado por las manos del padre de esta niña. Él estaba bajo el cuidado de esta institución hasta el 30 de noviembre pasado, o sea, hace muy poco, 12 días atrás. Y él decidió irse, escapar. ¿Cómo se explica eso, que no haya ningún seguimiento, un menor que tiene una medida como esta y que él decida irse y que no pase nada? Matilde, en ese mismo centro, en el centro Alborada, y lo digo porque estuve presente, porque a la fecha era alcalde de Temuco, se produce un incendio. Ocho niños al interior de una celda. En vez de liberarlos, de soltarlos, en vez de liberarlos, a los niños les corren el cerrojo y ocho niños que estaban con una medida de protección, mueren calcinados al interior del centro Alborada. Y ese es un centro administrado directamente por el Sename, no se le puede echar la culpa a ninguna institución privada. Eso es lo que está ocurriendo desde hace muchos años. Diputado, vamos con el tema que es de esta red de prostitución que se acaba de detectar, que la Fiscalía pone estos antecedentes. Hoy día, la directora del Sename, Solante Huerta, dice que hay que aclarar que no se trata de una red de explotación dentro del Sename, dice ella, sino que son antecedentes que surgen a propósito de atenciones a niñas que están en situación de protección y que serían víctimas de explotación fuera. Ella, a través de esta declaración, hace un corte. ¿Usted está de acuerdo con esta diferencia que hace la directora del Sename? ¿Por qué no le hacemos una pregunta a la directora del Sename? ¿Por qué se arrancan los niños de los centros del Sename? ¿Por qué están bien atendidos? ¿Por qué están siendo amados? ¿Por qué están siendo cuidados? ¿Por qué están siendo bien alimentados? ¿Por qué tienen buena escolaridad? ¿Por qué están siendo abusados, maltratados, mal alimentados, con poca ropa de cama en las zonas más extremas del país? ¿Qué nos responda a eso? Si la responsabilidad de ella no solo se circunscribe a lo que ocurre al interior, puertas adentro de los centros, ellos están formando niños y están formando niños que no tienen ningún destino, que el único destino que están teniendo es la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y la muerte. Y eso lo financia el Estado. El Estado está pagando para que los niños mueran, porque a nadie le importa. Y para que los menores terminen prostituyéndose, diputado, ¿cuáles son las medidas de protección que deberían tener niñas dentro del Sename? Porque estamos viendo que no sabemos todavía, efectivamente, si es que dentro o fuera, o dentro y fuera, como dice la labor de la Fiscalía, hay menores de entre 13 y 17 años que están prostituyéndose el día de hoy. ¿Cuáles serían esas medidas y qué antecedentes tiene usted de que funcionarios dentro del Sename participen también de estas redes? Respecto de esta situación en particular, en la zona metropolitana occidente, no tengo antecedentes de que haya funcionarios vinculados a esta red de prostitución infantil. Pero, insisto, si los hechos ocurren dentro o fuera, solo basta que se trate de niños que han sido atendidos por el Sename para darnos cuenta y entender que el trabajo se está haciendo mal. No mal, muy mal. Y mientras no se cambie la lógica de los orfanatos del siglo XIX, difícilmente vamos a tener niños, en realidad, protegidos y respetados en sus derechos. Diputado, la última pregunta. ¿Usted se va a hacer parte de alguna querella dentro de estos delitos que estamos conociendo ahora? Yo soy parte de la Comisión Investigadora y cumplo mis funciones legislativas, no ejerzo como abogado y mi labor es esta. Investigar para que los organismos públicos tomen las medidas necesarias para que esto termine y ejercer toda la presión posible para que termine bien, que cambien las cosas y no sigan como han estado durante décadas. Muy bien, diputado, le queremos agradecer este tiempo con CNN Chile, siempre conociendo nuevos antecedentes, lamentables antecedentes, referente a niños, niños del Sename. Hablábamos antes de las muertes, ahora, lamentablemente, tenemos que hablar de estas redes de prostitución. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Matilde. Buenas tardes.